¿Qué? Veo en el espejo, miro atrás, ¿quién es ella? Parece un ser que una vez conocí Alguien real y con defectos, ¿dónde está? No la entiendo Ya no sé cómo el camino vuelve Tal vez aún está ahí frente a mí ¿Qué me pasó? Hay marcha atrás Fijo ser alguien que no soy y odio además Por un momento bajo el reflector ¿Qué me pasó? ¿Qué voy a pagar? Ya no vale la pena, solo es material Quiero regresar a lo que era yo ¿Qué me pasó? ¿Qué me pasó? Mi canción ya cambió Las palabras son de otros Me quedé con un vil cascarón Me rendí y lo lamento Yo cedí y ahora entiendo Que al cambiar perdí la opción de mi elección Tal vez recupere mi canción ¿Qué me pasó? Hay marcha atrás Fijo ser alguien que no soy y odio además Por un momento bajo el reflector ¿Qué me pasó? ¿Qué voy a pagar? Esto no vale la pena, solo es material Quiero regresar a lo que era yo ¿Qué me pasó? 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 Gracias por ver el video.